Música Hola que tal estáis Bienvenidos, bienvenidos un día más Gente, bienvenidos a ver Si me escucháis un poquito Más floja Es porque me he puesto un poquito El setup diferente El micro lo tengo un pelín Más separado Voy a ver que tal si Con la edición Esta, si, porque, porque estoy tocando Cosas, porque ya sabéis Que en agosto vamos a empezar A jugar En vivo y en directo Vamos a hacer Pues Me gustaría hacer un calentamiento A ver, es que también me lo he puesto En medio Vale, ahora Pues eso, me estoy Estoy probando diferentes formas de setup Donde colocar el micro Si se me escucha bien Si se me escucha mal Lo voy a colocar Ahí, ahora mismo está Detrás del teclado Yo tengo siempre Delante del teclado Lo tengo siempre El micro O sea que lo tengo muy pegado A mi Pero me lo he separado Un poco Digamos que lo he puesto Detrás Para que me entendáis Y a ver si así Se Partida Encontrada Vamos mejor Vale Gente Disculpadme si está un poquito El volumen más alto Más bajo Lo que sea Pero es que Estoy probando Vale Estoy probando Cositas Ahí Vale A ver que tal No se si se Escuchara mejor Peor Calentamiento No se Como va a ser Vale No se como va a resultar Las cosas Por eso También voy a hacer Un 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 calentamiento Cachis Me he distraído Estaba De hecho Ni siquiera estaba Apuntando bien Y De hecho También se ha notado Ahí está Ok Ahí está Ahí está Apá Chis Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Me lo voy a encontrar Apá Se me ha ido Ya que voy Voy a por ti Apá Bueno Ya estamos Como Como podéis Comprobar Ya estamos What Menudo Disparo Me ha dado De hecho Voy a venir aquí Porque yo Este mapa Oh What Socorrito No se Ni como Me he encontrado El pasado Pasado Está Pasado Pero no pasa nada Aquí estamos Ahora Luchad Aquí estamos Ahora La gloria Vale Pues por supuesto Vamos Vamos Voy Y todo El mundo Para mi Por supuesto Habéis Comprobado Era He vuelto He vuelto Desinstalar El juego Ahora Me va Muchísimo Mejor Es que A ver No es que Me hubiera Ido mal Pero Si que Oye Por la espalda Eso no Eh Ahí está Ahí 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 Vale Por aquí Este mapa Ni me lo Conozco Gente Este mapa Este mapa No me lo Conozco No habéis visto Nada No habéis visto Nada No habéis visto Nada Como lo he fallado Tan mal Ha sido Una cosa De Ok Estamos calentando En un mapa Que no me lo sé En un mapa Que no me sé Cómo va A ver Si cojo La phantom A ver Dominación Nadie Por aquí Nadie Por allá Epa Uy El omen Lo he visto Por ahí Lo he visto Por ahí Mierda Se me ha ido Hola De verdad Esto es lo que pasa Con Cuando eres Idiota Bajo tierra Uy 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 Y si abrimos Aquí Apa Apa What Que ha pasado Dominación Hay uno por aquí Hay uno por aquí Apa 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 Chuchuchuchuchu Derecha Izquierda Delante Detrás Un Dos Tres Tío 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 No doy abasto No doy abasto con la gente, gente Me cago en todo Me he puesto nerviosa, ¿vale? No tenérmelo en cuenta Me ponen nerviosa cuando son cosas así Vale Ok Mira, 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 mira ¿De dónde ha salido esta? No tengo ni idea Bueno, se ve que tiene que haber Spawneado ahí, pero bueno Ahí está Eso es por quedarte quieto Por hacerte la chuleta Te viene alguien detrás Y te mata No, 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 no Delante y detrás y yo en medio All in Qué mal se pasa Adiós viejales Adiós viejales Mira lo que le ha dicho Tengo 16 muertes No me lo creo ni yo Vamos a ver ¿Dónde está la gente? Mira, mira, mira Aquí hay gente Aquí hay gente Pero se me va Ahora como estoy sisteando Se me va la gente Mierda 78 Que rabia me ha dado Estamos por aquí Espera que voy Que voy Por detrás No Tío No se hay ratas Molo mil Molo mil Que yo también lo soy Ejerte Aquí El que El El que no corre Vuela Que lo sepáis Cinco asesinatos restantes El que no corre Vuela Cago en todo Ay 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 Es que un tanto demasiado No puedes apuntar No puedes hacer nada Te agobian Todo el mundo Chupadísimo Chupadísimo Ay 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 Me ha matado El de al lado Adiós 22 Ni yo me lo creo No Hemos alertado Un asesinato restante Y cago en todo 105 Se ha quedado 22 muertes Bueno no está mal Para un calentamiento Va bastante bien A ver Es un combate a muerte No es Si no quedas primero No no es Vale Vamos bien Ahí vamos Ok Vale Vamos 1500 Bueno 1500 1500 Gente Esto es así A ver Agentes Yo creo que El que primero Voy a reclutar Es a este A Harbour Y necesito 800 8000 Uy 8000 Bueno Me quedan 6500 Eso se consigue Jugando partidas Gente Bueno voy a dejarlo Por aquí De verdad Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me deis A ver que tal Como se escucha El audio De esta vez Lo he puesto Ya os lo digo Un pelín más alejado De lo que lo suelo poner Simplemente el teclado Lo tenía detrás Del micro Y ahora lo he puesto Al revés Veremos a ver A ver que tal Me sale Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos Disfrutar De la vida Y gente Nos vemos En el siguiente vídeo Vale Chao Chao